Pero tú todavía no has llegado hasta aquí, muchachos, pero si yo te estoy esperando, muchachos, yo te estoy esperando aquí en La Molera, donde todos los sábados y todos los domingos tenemos una peña infantil. Sí, todos los sábados está a las 10 de la mañana, ven y acá. Oye, y tenemos varias ofertas, muchachos, mira, tenemos pizza, espagueti, refresco, tenemos una cantidad de huevos nuevos, huequitos en 3D. ¿Y tú no lo sabías? Pues apúrate, muchachos, voy para acá rápido, mira, coge a mamá y a papá por las manos y lo arrastra para acá. Y estuvo con ustedes reportando desde aquí, de La Molera, la payasa petica. ¡Chao!